Le decíamos que entendimos y entendemos que el Estado tiene una dilución de funciones en diferentes departamentos y que creemos que el mismo tránsito debería estar más concentrado en un solo lugar. Una vez veíamos que Obras Públicas señalizaba vías, bueno, pero es normal que Obras Públicas señalice vías del interior, pero vimos también que hacía señales aquí en la capital, pero que el ayuntamiento es que señalizaba las calles y elegía tipos de letras y formas totalmente diferentes sin uno informalizar el asunto. Lo mismo ocurre con las áreas de aviación civil, aeroportuaria, aviación civil, administración de aeropuertos. Y Gonzalo Castillo y Danilo Medina, cuando lleguen al poder en el 12, deciden, deciden darle a Obras Públicas, una palabrita que ellos usan en tus promociones que es, no solamente obras sino servicios. Y añaden servicios a Obras Públicas y Comunicaciones, que en un momento, señores, Obras Públicas y Comunicaciones tenía, no solamente comunicaciones de tierra, de carreteras, y no solamente tenía, eran miembros de los comités de administración, hasta de las líneas aeroportuarias, de las empresas o instituciones aeroportuarias. Obras Públicas siempre estuvo ahí. Deciden entonces resolver un problema con la asistencia vial, que es de los elementos que más usa el candidato en sus promociones. Esa asistencia vial son de esos temas que ningún presidente ni ningún partido que ocupe el país puede eliminar. Pero, si nos vamos a otras áreas, vemos también que a pesar de que ellos dejaron en Comunicaciones a Indotel, antes eran Obras Públicas que tenían que ver con las frecuencias, ya no, ya es un instituto. Pero, tenemos el problema de OISOE, educación y Obras Públicas en las escuelas. Entonces, Obras Públicas es que supervisa la calidad de la construcción, no importa el que la haga, pero no maneja el presupuesto ni decide dónde van las escuelas. Por otra parte, el INTRAN, que es quien da las rutas, controla, no es seguridad vial. Eso es otra cosa, que por suerte está fuera de toda esa cosa. Nosotros quisiéramos conversar ahora con dos funcionarios que nos pueden dar detalles, no es si debieron o no estar, sino qué están haciendo. La arquitecta Rosana Leick, que es coordinadora del Plan Nacional de Edificaciones Escolares del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y el mayor Ramón Segura, que es el encargado, como el director ejecutivo, del programa de asistencia vial, el que hace el día a día. Le damos la bienvenida y vamos a hablar de planteles entregados, de cuántos niños han sido beneficiados con esas construcciones, cuántas aulas de verdad se han hecho en total y ahora en esta gestión, y esos servicios que ofrece asistencia vial cuando nos convocan y nos enseñan una ambulancia, un camión que cambia gomas, una gente que da un galón de gasolina para lo que se le termina, y esas cosas. Gracias por estar aquí, señores. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Arquitecta, vamos a comenzar. ¿Cuál es la función real en la construcción de escuelas? Que yo veo que vienen aquí los ingenieros y me dicen, no me han pagado, pero no es obras públicas el que paga. Otros vienen y dicen, es que no le han dado el título, no está deslindado. ¿Quién elige el lugar en donde debe de ir una escuela? Bien, la adquisición de los terrenos está ceñida por el Departamento de Inmobiliaria y del Ministerio de Educación. ¿Es educación? Educación hace el levantamiento de cuál es la necesidad de la comunidad y luego ejecuta lo que sería la compra del terreno. Ya vamos entonces, elige el lugar. Una vez elegido el lugar, ¿quién decide comprar, discutir con el dueño si no es del Estado? ¿El mismo ministerio? ¿Hay obras públicas? No tiene nada que ver. No, a nosotros ya cuando ellos adquieren, nos dan el acta de compromiso, que así se le titula, para que nosotros podamos poner en posesión al contratista que se gana la escuela. Arquitecta, ya está el lugar y ya el solar es de educación. ¿Ese plano, ese edificio, la capacidad, también lo determina educación y lo que se va a hacer ahí? Sí, es que previo a lo que fue el sorteo, primero se hizo el levantamiento de la necesidad de la comunidad. ¿El sorteo lo hacen ellos? El Ministerio de Educación. No ustedes. No. Entonces, ¿cuál es la labor de obras públicas? Nosotros preparamos tanto los planos constructivos, el presupuesto y nos encargamos de la supervisión de la construcción. ¿Ustedes aprueban el plano, la seguridad y el buen funcionamiento? Es decir, lo que hacen los ingenieros y los arquitectos, el plano. Bueno, la, exacto. Nosotros lo que ya con, cuando se determina la necesidad, o sea, que se establece que es una básica, una media, una estancia. Y supervisan, le dan seguimiento a esa construcción. Por supuesto, en todas las etapas. ¿Quién recibe la obra, arquitecta? ¿Al final de la construcción? Cuando termina, era el que se benefició y la hizo. Dice, bueno, yo me llevé de lo que me dijo obras públicas, llené todos los planos, el plano, el estudio de suelo, el que se yo, que toda esa cosa que hace. Ahora, ya la obra está terminada. ¿Quién la recibe? ¿Educación o obras públicas? Educación, porque es un plantel que pertenece al Ministerio de Educación. Y si hay objeción, ¿ustedes pueden poner objeción a eso? ¿Objeción en qué sentido? O decir, ella no, esa obra no llenó todas las inspecciones que nosotros pusimos. Es que la inspección no es al final, la inspección es continua. Ah, es obligación. No, la inspección es continua. Aunque ya no quieran, ustedes van. La inspección es continua. Si no, a mes tras mes, nosotros supervisamos cada etapa de la ejecución. Hasta ahora, ¿cuántas aulas usted estima que ustedes han supervisado? Ya nosotros hemos entregado más de 24 mil aulas. ¿De? 24 mil aulas. ¿Aulas? Sí. 24 mil. ¿En cuántos planteles? Más de mil planteles escolares. ¿En? Mil planteles en sus diferentes modalidades básicas. ¿El promedio es 24? 24 mil aulas. No, pero mil planteles, el promedio de aulas es 24 por plantel. Sí, de las estancias son 10. ¿Promedio? Las estancias son 10, luego la básica y media, las escuelas más grandes tienen 24 mil aulas. ¿Cuántos estudiantes usted estima que fueron beneficiados con esas 24 mil aulas? Actualmente, un millón seiscientos mil estudiantes. ¿Cuántas? Un millón seiscientos mil. ¿Un millón trescientos mil? Seiscientos mil. Seiscientos, Carlos. He visto en algunos casos que no todos los terrenos tienen la misma calidad para construir lo que es prácticamente un estándar de diseño que tiene el Ministerio de Educación. ¿Es un obstáculo para las públicas de vez en cuando adaptar el plano estándar que parece tener educación al terreno y al lugar elegido para hacer una escuela? Yo no le llamaría obstáculo, sino que ya el emplazamiento tiene que regularse al terreno. Hay veces que son muy accidentados, entonces se tiene que recurrir a ejecutar diferentes terrazas. Todo eso en cuanto a la calidad del terreno lo arroja el estudio de suelo y se diseñan mejoramientos para que pueda resistir fascismo. No quiero desmeritar la labor dentro del Ministerio de Educación de Obras Públicas. Pero escuchándola usted me da la sensación de que si yo hago una torre en la Nacaona y yo someto los planos a edificaciones de obras públicas, yo veo que la labor de ustedes es la misma en el sector privado que en el sector de educación porque aprueban los planos o los rechazan o los modifican. Segundo, le dan seguimiento, quiera yo o no. Es decir, van cada cierto tiempo y antes de echar las zapatas tienen que enseñármela, antes de echar las varillas tengo que verlas. Es decir, todo es lo mismo entonces en la labor de obras públicas de supervisión. Lo que pasa es que nosotros fungimos ya para la supervisión de las escuelas con respecto a Miner. Nosotros tenemos una estructura armada que Miner en el sentido de la fiscalización no la tiene. Entonces nosotros le ofrecemos el servicio al Ministerio de Educación. Y esa supervisión no se hace al término de cada partida, sino que se hace recurrente. Los supervisores nuestros van tres, cuatro, las veces que sean necesarias a la semana para poder velar por esa calidad de la construcción. Entonces nosotros hacemos la propuesta con los planos, pero ellos al final aprueban porque el plantel es de ellos. Ellos serían los clientes de nosotros. El contratista también sería el cliente del Ministerio de Educación. Una cosa que nos falta, arquitecto. La ubicación de esas aulas, ¿dónde están básicamente? ¿En la zona rural o en la zona urbana? De acuerdo a los estudios que hicieron el Ministerio de Educación, donde lo necesitaba las comunidades. Entonces el objetivo del programa es poder ampliar a nivel nacional la cantidad de aulas que teníamos antes de iniciar con el programa. ¿Hay algún antecedente de que se han hecho escuelas en lugares donde había escuelas y la han sustituido por edificaciones más modernas o más funcionales o no? Más que sustituir sería ampliar. Ampliar, sí. Ah, ya. El programa contempla ampliaciones y escuelas nuevas. ¿Cómo se clasifican las escuelas? ¿Primaria, secundaria? ¿Cómo ustedes las clasifican? Sería básica, media y las estancias infantiles que es la atención a la primera infancia. ¿Las estancias infantiles cuántas se han hecho, arquitecto? El sorteo completo fue de más de doscientas. ¿Más de doscientas? Sí. Hasta ahora vamos por un cincuenta por ciento de entregado. Bien. Hay unos parámetros que los constructores dicen que se toman en cuenta, como el emplazamiento, el máximo aprovechamiento de la luz, cómo corre el viento y todo eso también. Bien. Esas son cosas que son tomadas en cuenta también en el proceso o en la mayoría de casos es posible hacerlo en base a esos criterios, las escuelas. Por supuesto. Nosotros cuando nos entregan ya el terreno que se define dónde va a estar ubicado, eso es lo que hacemos desde el Ministerio de Obras Públicas en el Departamento de Diseño. Si ustedes se fijan, el diseño per se de cada plantel es estándar, pero la ubicación y la orientación se hace con todo el criterio bioclimático para que pueda fungir usando el menor recurso de energía posible. ¿Usted hay algo que quizás en el seguimiento de la construcción usted podría haberse dado cuenta? Como lo hemos notado nosotros en algunos lugares, que donde se está construyendo la escuela, donde se construyen las escuelas, proliferan las viviendas. Es decir, comienza, puede ser que hay un sitio que hacía poco tiempo no habían tantas casas, pero desde que hay una escuela como que hay gente que comienza como a hacer viviendas cercanas. ¿Ustedes han percibido ese fenómeno? Es como un efecto secundario de la construcción de la escuela. Que se desarrolla más la comunidad, sí, porque se acercan aún más. La escuela y el asfalto incrementan la actividad humana. Ajá, el asentamiento. La arquitecta Rosana Leitz, ¿qué tiempo promedio una escuela de 24 aulas toma para edificarse desde que es aprobado, desde que ustedes participan, hasta que le entregan? El promedio sería unos 12 a 18 meses. ¿Un año? Sí, desde que se pone en posesión, porque luego que no entregan el terreno, ahí es que tenemos que preparar y confeccionar todos los planos. Que por razones de trámite y de ningún arquitecto se va a meter ahora mismo a iniciar sin el pago y no sabe si el otro gobierno le va a pagar y ustedes se van a dedicar a terminar construcciones. En estos cinco meses, antes de Danilo Medina terminar su gestión, que seguro la va a terminar aunque Gonzalo Castillo lo sustituya, pero seguro él termina. Pregunta, ¿cuántas escuelas ustedes esperan terminar en estos cinco meses? Bueno, el presidente en su discurso prometió 9 mil aulas más. ¿Prometió? 9 mil aulas más. ¿Más? Sí. ¿Y ustedes piensan que en cinco meses podían terminar esas 9 mil aulas? Pero esas 9 mil aulas no están en etapa inicial, sino que están en... Eso es lo que digo, terminarlas. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible, tanto por parte del Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Educación. ¿Esas son dentro de las 24 mil aulas o son en adición? Son en adición. Serían casi... Llevarlo a 33 mil aulas. Casi 30 mil aulas. Sí. Bien. ¿Y estancias infantiles? Están dentro de esas aulas. ¿Cuántas? ¿Cuántas aulas? Por terminar. ¿Sería el resto o el 50% que le mencioné ahorita? Vamos a conversar con el mayor Ramón Segura, que es encargado del programa de asistencia avial. Para que la gente vaya entendiendo, porque tú sabes que todo el mundo no viaja. ¿Cuántas vías tienen presencia del proyecto de asistencia avial? ¿Vías? Vías. Ok. Gracias por la invitación. En cuanto a las vías, se sabe que tenemos ya todas las principales vías del país cubiertas y más las vías que se están llevando a cabo. Fuera de las tres grandes carreteras, este, norte y sur. ¿Qué otras vías colaterales hay presencia de asistencia avial? Mayormente las que estamos implementando el sistema 911. Nosotros vamos de la mano. ¿El sistema? 911. 911. ¿A donde hay 911 hay asistencia avial? Hay asistencia avial. Por ejemplo, se inauguraron en varios sitios. Nosotros ahí vamos de la mano con ellos. He visto asistencia avial en algunas ciudades como en Santo Domingo. ¿Ustedes tienen presencia en algunas ciudades? Sí. En Santo Domingo tenemos lo que son los corredores metropolitanos. ¿Qué es un corredor metropolitano? Esos corredores son las principales vías, o los principales corredores de acá de nosotros, que donde mayor flujo de tránsito hay y donde más problemas de taponamiento aparecen. Por ejemplo, usted ve alrededor del Botánico una o dos unidades de ustedes. ¿Eso es un corredor? Esos son corredores, exactamente. Entonces nosotros hacemos el mismo trabajo aquí en la ciudad como si fueran las principales vías. Pero aquí mayormente, por ejemplo, se queda un carro, un vehículo, en cualquiera de esos corredores, de inmediato, si damos con ellos, de una vez tratamos de buscarle un sitio más seguro para que haya más viabilidad en ese corredor. Para que la ciudadanía le tenga confianza, se logró que ustedes no son un organismo represivo. Ustedes no ponen multas, ¿verdad? No, no. Nosotros no fiscalizamos. ¿Y pueden llamar la atención? Claro que sí. A alguien que vaya en forma incorrecta. En forma correcta, claro que sí. Por ejemplo, sabe que en nuestra carretera hay muchas imprudencias en los conductores. A diario lo vemos en nuestras vías. Y a veces cuando se tornan esas imprudencias, a veces se tornan accidentes o provocan que otras personas se accidenten. ¿Alta velocidad a ustedes le llaman la atención? Sí, podemos. Si no, la DGC está ahí para eso. Siempre trabajamos de la mano con la DGC. Pero parece que ha desaparecido cierta policía de carretera aquí de por qué ustedes están. Bueno, nosotros no hemos encargado de la parte de la seguridad de las vías. O sea, anteriormente usted sabe que nuestras carreteras estaban solas. Hoy en día ya eso es un mito. Ya ustedes no escuchan que me atracaron en una carretera. Y hoy en día nosotros, con la seguridad que brindamos, ya hoy prácticamente eso ha desaparecido. Ustedes tienen en algunas vías una especie de campamentos. Campamentos o lugares donde ustedes se reúnen, se distribuyen. Háblenos de ese lugar. Por ejemplo, en los peajes a veces vemos que está cerca un campamento. ¿A eso ustedes le dicen? Un kit. Es un conjunto, por ejemplo, de una patrulla de carreteras a una camioneta con los soldados. Tenemos un taller gomero móvil, una grúa y una ambulancia. ¿Una grúa, una ambulancia? Un taller, un gomero. ¿Y eso está en cada campamento de esos? Tenemos a esa, exactamente. ¿Cuántos siempre son militares, los que trabajan en asistencia vial? Sí, así es. Son militares. ¿Cuántos militares, cuántos hombres o mujeres ustedes tienen en ese programa? En el programa específicamente de la asistencia vial tenemos unos 1.500 hombres distribuidos. 1.500. En la asistencia vial. ¿De las diferentes fuerzas o son del ejército? No, somos de las cuatro instituciones, mixto. ¿Hay policías? Hay policías. Bien. ¿Cuál es la zona del país donde más se utilizan los servicios de la Comisión Militaria y Policía? ¿Qué más tránsito hay? Bueno, en las Américas, es uno de los puntos más principales, lo que es en el tramo del Puente Juan Carlos hasta Huandolio, porque es bastante recorrido por el asunto de las playas, el aeropuerto, es bastante recorrido la autopista. Y la cantidad de barrios que hay también. Y la cantidad de barrios que le dañan en las marginales, la que es una zona donde más asistencia se da. El militar que está asignado a asistencia vial, ¿ya pertenece a obras públicas o sigue perteneciendo a su rama militar? Sí, nosotros, independientemente de eso, somos regidos por nuestro Ministro de Defensa, por el Ministerio de Defensa. Sí. Aunque trabajamos en la Comisión Militaria y Policial, en el Ministerio de Obras Públicas, somos una dependencia del Ministerio de Defensa como militares. Y estamos adscritos a él. O sea, dependemos también de la dirección del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Obras Públicas. Obras Públicas le tiene un incentivo salarial a los que están en asistencia vial, además de su salario como militar. Así es. ¿No es alto? No, es bueno. Es bueno. Es bueno para los soldados, es bueno. Bien. Cuando un militar está asignado o fue traído de un cuartel y tiene que moverse, ese militar que ya no pertenece a usted o al director de asistencia vial, que lo desarraigan, digo, de su cuartel. Nosotros... Si se mueve, vamos a suponer que usted tiene que transitar en la autopista esa de Samaná, vamos a poner. ¿Hay en el Samaná? Sí, tenemos claro. Ok, y tiene que trabajar 12 horas. ¿Quién le da la dieta? Nosotros tenemos contemplado, por ejemplo, en algunos, tenemos centro de acopio, tenemos destacamento, donde se le provee el almuerzo y todo eso. Ah, ya. Sí, tenemos de todo. Es decir, ¿no son personas que están pasando trabajo? No, claro que no. Allá le buscábamos toda la... Esto es importante. Y también, porque lo primero es el bienestar de su lado. Esa es nuestra visión también, porque, por ejemplo, si un soldado, y también los acomodamos de acuerdo a la zona, para que tampoco, si tengan que trasladarse, tengan que pagar tantos pasajes. Ok, esa ambulancia de asistencia vial, ¿está afiliada al 911? Trabajamos en conjunto. Con ellos, es decir, se maneja... Ellos pueden llamarlo a ustedes y les recogan un paciente en tal sitio. Sí, está dentro de nuestra área de... Sí, está dentro del área de... Claro que sí, claro, trabajamos en conjunto. ¿Y cómo se hace cuando está en un área rural, que no hay 911, por ejemplo, en una carretera que ni en Agua ni en Monteplata? Bueno, se hacen las coordinaciones de lugares, a ver dónde están las ambulancias más cercanas, porque todo es cuestión de tiempo cuando es emergencia. Entonces, ellos evalúan ese tema, porque los segundos y los minutos cuentan cuando son emergencias. Y de acuerdo a la que estén más cerca, entonces... Ok, la unidad que tiene a veces dos soldados, cuatro soldados, una doble cabina que ustedes usan. Sí. ¿Qué servicio, esa unidad, no el taller ni la ambulancia, esa unidad, qué servicio ofrece? Bueno, esa unidad, principalmente el tema, el primer tema es la seguridad. Lo primero es la seguridad del evento. Esa unidad de patrulla llega. Mayormente, nuestro soldado también está capacitado con nociones de mecánica básica. O sea, aparte de que somos militares, nosotros le damos entregamiento en cuanto a... Sin tener que traer el taller. Sin tener que traer el taller. Si él tiene conocimiento. Si él tiene conocimiento, la mayoría tiene conocimiento de mecánica básica. Si puede corregirlo, si no llaman a... Dependiendo de la eventualidad, si es un gomero, si es por combustible, si es una falla mecánica. Entonces, de acuerdo a la asistencia, entonces nosotros actuamos. Una pregunta que a mí siempre me han preocupado. Cuando ustedes lo llaman y ustedes perciben que el conductor es culpable de la falla. Es decir, se te acabó la gasolina, tuviste la culpa porque saliste en un vehículo que no tenía respuesta. Esa cosa. Ustedes no le hacen ningún tipo de... Le resuelven el problema sin averiguar el origen. Es que nosotros estamos para brindar servicio. Muy bien, pero no tienen que ponerle, darle pau pau ni nada de esa cosa. No, 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 claro. Porque nosotros estamos para brindar servicio y que el ciudadano se sienta seguro en nuestra carretera. Sin averiguar el origen de la falla. Bien. Vi en estos días un servicio o una forma de actuar que me parece novedosa y no quería saber si es nueva. Que es en una vía muy transitada de la capital llegan primero en una motocicleta. Exacto. Eso es nuevo. O sea, lo contemplamos. En estos corredores tenemos una unidad motorizada y una unidad, una camioneta también. Porque ustedes saben que aquí con el congestionamiento de los tapones, a veces las unidades se tardan mucho en llegar. Pero si llega una motorizada, los motores pueden hacer y escabullirse más rápido por los tapones. Ya llega la motorizada, indica cuál es la situación por radio, tenemos radio, y de ahí se actúa más rápido. Es una forma de acción rápida. Es decir, como una acción anticipada que precede a lo que es la entrada en operación de otra unidad. Exactamente. Si es una grúa, ya el de la motorizada va canalizando la grúa para mover ese vehículo y así sucesivamente. ¿El taller qué tiene? ¿El taller gomero? Sí, el gomero. ¿Qué tiene? ¿Qué hacen ahí? Oh, como su nombre lo dice, que ahí tiene toda la facilidad para cualquier... Sí, pero fuera de coger una goma y pichar, que no tenga respuesta y las reglas. ¿Qué más? ¿Qué más tiene también? ¿Tiene una batería? Tiene batería, o sea, tienen para... Un cargador. Un cargador, tienen para cambiar cualquier fluido. ¿Y en mecánica qué? En mecánica básica. Es mecánica, esos mecánicos están bien capacitados, son mecánicos expertos. Puede ocurrir que llamen una grúa, es posible. Sí. Que ya ustedes no dan más, ¿verdad? Sí. Eso se presenta. Bueno, depende el tipo de... Porque hay cosas, nosotros para mayormente viabilizar y asegurar que ese vehículo, o si se pueda resolver. Si no se puede resolver, ya es algo mayor, porque nosotros no tenemos para resolver cosas mayores, como que se fundió el motor, lo vamos a cambiar un motor ahí mismo, ¿no? Ok. Las acciones de ustedes son registradas. Ahora llevamos un control. Es decir, que ya ahí nosotros podemos conseguir, en los tres años que tiene, o cuatro años que tiene, ocho, ¿verdad? Casi siete años ya. Casi siete. Siete años. Se puede conseguir cifras estadísticas. Sí, ya no tenemos más. Se dice, por ejemplo, así como pregunta Carlos, ¿cuál es la autopista de mayor, bueno, de mayor tránsito? Es lo normal. Ahora. El departamento de estadística tiene un control de... se la maneja, es otra área dentro de nosotros, pero ya lleva registrado el control de las asistencias, cuáles fueron por neumáticos. Pero te pueden decir cuál fue accidente y cuál fue solicitud de accidente. Claro que sí, tenemos un control. Te pueden decir si el vehículo fue carro, camión, camioneta... Si, se le llena una ficha. O agua. Hay un formulario de asistencia que se le pone marca del vehículo, tipo de vehículo, placas... Y se puede saber también, para fines de programar un país para el futuro, de saber si el gas, la gasolina o el eléctrico o el gasoil fueron los que ocasionaron más problemas o eso ustedes no lo anotan. También, pero ahí tenemos ya muchas incidencias con el asunto del GLP. O sea, hay algunos vehículos que tienen accidentes, se incendian con producto del gas. Estos vehículos que usan gas, que tienen sistemas, que son medios irregulares. Mixtos también. Exactamente. Entonces, eso... Hay muchos problemas ahí. O sea, cuando ocasiona algunos accidentes, hemos tenido ya varios vehículos que se incendian y debemos actuar rápido. Ok. Como ciudadanos, quítese el uniforme, ¿le preocupa la cantidad de accidentes que ocurren en el país? Claro que me preocupa, porque, por ejemplo, esta mañana... ¿Tenía? Exactamente. Yo vivo en la Jacobo Maluta, frente al memorial, un accidente recientemente a las cinco y pico de la mañana. Un carro con un poste de luz, se lo llevo completo. Y ahí se impactaron dos vehículos. A ver, es mayormente por la imprudencia de nosotros como conductores. O sea, debemos tener conciencia. O sea, es un llamado a la ciudadanía. Debemos ser prudentes. A veces las personas no saben el tipo de accidente que pasan en nuestra cartera. La percepción, el error humano. El humano es descuido, entretenimiento, borracho. O sea, ¿es la principal causa del accidente? Mayormente sí. Velocidad. Velocidad. Mezclan el alcohol con la gasolina. Cosas así. O sea, debemos tener conciencia. Los motoristas, eso bien diga. En un accidente, hay dos culpables o casi siempre uno es que mete al otro en el problema. Bueno, depende de la magnitud. O sea, hay que ver el evento. Pero son demasiado diversos. Pueden ser muy diversos los accidentes. Y en cuanto a eso, mezclar una cosa con la otra. ¿Cuánta asistencia ustedes han dado en los siete años? Tenemos más de dos millones de asistencia ya. ¿Dos millones? Más de dos millones de asistencia vial. El otro día conmemoraron las números dos millones. Bien. Vamos a volver a la Rosana, que se nos quedó algo. Rosana, como obras públicas, no es determinante en lo principal de una obra, que no va a la rifa, a la adjudicación de la obra, no tiene que ver con los pagos, no tiene que ver con... Pero no sé si tiene que ver con las cubicaciones. Cuando está lista para una cubicación, obra pública, ¿qué dice? Sí, claro. Nosotros como somos los que supervisamos, somos los que cubicamos. Porque fiscalizamos lo que se ejecutó. Ustedes cubican. En un periodo de tiempo. Pero no pagan. Nosotros le mandamos la cubicación a Miner y ellos efectúan el pago. Ah, entonces las cubicaciones las hacen ustedes. Correcto. Algo que quizá usted sea medio conservador en contestar. Usted sabe que hay dos grandes quejas. Una del gobierno y una del contratista. El contratista tan atrasado en los pagos, no hago más hasta que no me pague. Y número dos, el gobierno es, cogió el inicial para comprar una jipeta o no le dio el uso. ¿Cuál de las dos cosas es más frecuente? Mire, en el circuito de pago, cuando nosotros enviamos la cubicación, hay un lapso establecido. Ese lapso de tiempo establecido son unos 20 días. O sea, desde que se genera la cubicación que se manda a Miner hasta que se efectúa el pago. Hemos visto en periodos del año donde el presupuesto del Ministerio de Educación se agota. Entonces ahí se ralentizan los pagos. Que ahí es que comienza la queja de los contratistas. En ocasiones anteriores, el Ministerio de Educación ha recurrido a préstamos con el Banco de Reserva para tratar de agilizar esos pagos de las cubicaciones y mantener el ritmo de la ejecución. Porque como le había dicho anteriormente, nosotros tratamos de que no pase del año de construcción. Como usted no es miembro distinguida de la oposición, ni tampoco es una contratista, y es una profesional joven que se puede dar el lujo de opinar sobre esto, que creo que sería el mejor aporte de esta participación. Después de ese tiempo que usted ha estado supervisando o dirigiendo la coordinación del Plan de Edificaciones Escolares del Ministerio de Obras Públicas y haber estudiado como era antes, grado a grado, concurso, licitación y rifa. Se dice que la rifa es justa porque todo profesional tiene oportunidad, si precalifica, de conseguir una obra. Eso es lo justo. Ahora, lo real es que muchos profesionales que puedan sacarse una obra en una rifa quizás no tengan los instrumentos idóneos para hacer una... Es decir, no tengan una empresa, no tengan un equipo, no tengan... Sencillamente yo soy, tengo mi C4, soy del CODIA y meto mi número ahí y gano. ¿Realmente el concurso es para ustedes mejor que la rifa? Mire, para este tipo de proyectos entiendo que sí, que fue muy acertado la idea del sorteo porque le dio participación a todos. No obstante, la necesidad que tenía el contratista era conocimiento técnico. No necesita un equipo como una retrocavadora ni nada de eso porque ya todas las partidas con su conocimiento técnico las puede ejecutar. Entonces, por ejemplo, yo soy coordinadora regional, no del programa completo. Yo llevo el sur corto. Y de las planteles que nosotros tenemos entregado ya listo, también con respecto a las cubicaciones, ya nosotros hemos cerrado más del 70% de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se ganó un sorteo, que nunca había construido nada, ya tuvo la oportunidad, no solo de manejar un proyecto de millones de pesos, sino también de beneficiarse económicamente. Y a todo esto vamos. Que el contratista se benefició, se benefició a la comunidad con las aulas, se beneficiaron entonces los otros proveedores de los desayunos, almuerzos y meriendas escolarios. ¿Cuál es el prerequisito para ir a las rifas? ¿Ser arquitecto, ser ingeniero civil, tener ex ecuator, ser afiliado del CODIA y tener...? ¿Cuál es...? Y tener el RNC, más nada. ¿Y tener...? El RNC. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Es decir, no tiene que tener una oficina con una grúa, ni con una fabricación? No, la mayoría de los contratistas no lo tienen, son personas físicas independientes. Aquí está, aquí está. ¿El programa fue positivo o negativo para el profesional de la construcción? Muy positivo. O sea, hay contratistas que en primera instancia fue tal vez su primera obra grande. Su primera experiencia. Entonces, ahí entramos nosotros como supervisión para velar la calidad y llevarlo de la mano en caso de que no tuvieran experiencia. Lo que fueron muy inteligentes... De otra forma, esa persona nunca hubiera conseguido una obra, ¿verdad? Es muy incierto yo afirmar eso, pero entiendo que... No, me refiero a que tuvieron su primera oportunidad. Claro, claro. Estamos hablando de que son, por ejemplo, obras de 50... ¿Usted piensa que las empresas grandes podían caer un poquito en el monopolio si se le hubieran dado los concursos? Por supuesto. O sea, si fuera licitación, tiene mayor facilidad que una persona física. Para terminar, ¿usted se siente tranquila de que por lo menos en el área de supervisión y cubicación no ha habido corrupción? Desde el Ministerio de Obras Públicas. De parte del Ministerio de Obras Públicas. Así es. De que pagando algo se le podía hacer una ceguera voluntaria de algún problema. No es posible. No, no, no. Nosotros, desde el Ministerio, es muy estricta. No obstante, no solo la supervisión fiscaliza lo que se ejecutó en cárcel. Gracias, arquitecta. Mayor, es muy interesante que todo el que recibe un servicio de ustedes nunca acepta, ni siquiera para comprar una botella de agua. Eso es cierto. Le cuesta mucho eso a ustedes, sobre todo cuando pertenecen a cuerpos, que cuando ese mismo soldado esté en otro sitio, quizás tenga otro comportamiento. ¿Qué a ustedes le inyectaron? Mire, mayormente nosotros entrenamos a nuestros soldados. O sea, nosotros, aunque van a la institución militar, nosotros tenemos la mayor participación en cuanto a su entrenamiento. Y esos son los primeros valores que le inculcamos. Porque prácticamente si reciben una dádiva, ya se daña el trabajo. Ese es el primer valor que se le inculca a nuestros soldados para hacer un trabajo eficiente. A nosotros nos pagan para dar el servicio. No hay que pagarnos y damos el servicio. O sea, nosotros la carretera, ya a nosotros somos empleados públicos también. Y estamos para dar el servicio. Bien. Rosana Leic, arquitecta, coordinadora del Plan Nacional de Edificaciones Escolares del Ministerio de Obras Públicas. Y mayor Ramón, me hubiera gustado mayor general, pero es mayor nada más. Mayor Ramón Segura, encargado del programa de asistencia vial de Obras Públicas. Gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted.